Si caigo, miro hacia arriba y pronto me levanto Por favor, yo vivo y no contengo el llanto Soy más que un vencedor, aunque el enemigo boja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboje Soy un vencedor, yo soy más que un vencedor Yo soy más que un vencedor, aunque cante pa'l bailador No significa que mi mente no lleve el creador Mi Dios, Él me llena de valor Y me protege y me cuida del enemigo tentado En nuestra vida fue el autor y por eso soy creador Pero no perfecto, cualquiera cometí un error Ya no, no me juzguen, no digan que soy buen actor Porque seré pecador, pero seguro que le haces misterios Soy un vencedor, aunque el enemigo boja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboje Soy un vencedor, yo soy más que un vencedor A pesar de la distancia, el gente está matando mi ignorancia Escúchame, dice, siempre me tienes vigilancia El enemigo con ansia, yo le tomo distancia Toda la noche te rezo y respiro tu fragancia Si eres grande, me aburre la ansiedad Mi familia hace toda circunstancia Por eso está la alabanza Porque mi viejo al auturio descansa Y de llegar también tengo la esperanza Soy más que un vencedor Aunque el enemigo boja Soy un vencedor Aunque el enemigo boja Soy un vencedor Yo soy más que un vencedor Si caigo, mi gracia libre Y pronto me levanto Por favor, yo vivo Y no contengo el diario Todo por tu amor Todo por tu amor Yo, yo, papi Soy más que un vencedor Porque todos los días te doy gracias Gracias por todo lo que me has dado de corazón Yo, yo, vale Oriega Delicia de la calle Por eso con plato Te has roto solo Venando Dios mío Venando Hoy aprovecho este disco Para darte las gracias Por mantenerme con vida Sin importar lo que la gente Diga al escuchar esta canción Tú, si te tengo en mi corazón O no te tengo Solamente esto entre tú y yo Soy más que un vencedor Diga al escuchar esta canción Altyazón Y ey perro Miete Título